Carlos, el doctor Balcácer va a hablar. Señora, en la distancia de seguridad, por favor. Natalia, no te metas, por favor. Carlos, muy bueno, muy buen trato. El doctor Balcácer le va a dar los detalles. Muchísimas gracias, por favor. El interrogatorio no pudo tener el desarrollo propio de la situación. Hay algunas documentaciones que hay que traerlas. Documentaciones que son muy importantes, hay que acotejarlas. Y se acordó para el próximo viernes a las 10 de la mañana. El tiempo se invirtió en generales de ley de ella, de Yocasta, su familia, su historial en la administración pública, pero ya la parte medular del interrogatorio no se ha iniciado. Reitero, porque hay una documentación que hay que acotejarla, presentarla una con otra, conciliarla a cargo de nosotros. Y entonces, a partir de ahí, se iniciaría el interrogatorio formal. ¿Cuál fue la casa por la que fue citada? Tema Inaipi y los kits. Ese es el tema central. Y obviamente pueden haber preguntas que deriven de ahí, pero ese es el tema central. ¿De las compras y contrataciones del caso Antipulpo? No, de ahí no se habló. ¿Cuándo volverían o cuándo tendrían los... Viernes, no, hay un plazo a más tardar para el próximo miércoles y nosotros vamos a traer el martes. ¿En qué coinciden, doctor, esa documentación requerida, en qué coinciden específicamente? Entre ellos, conciliar fechas de las declaraciones juradas, de cuando ella entró, del 2012, en el cargo, hasta el 2020. Doctor, ¿y es tan amplio el cotejo de documentos que tienen que esperar una semana entera? No, lo que ocurre es que ellos tienen trabajo, tienen audiencia de medida de sujeción para el domingo y es posible que se proyecte del domingo a lunes o a martes. Doctor. El caso de William, de... El caso Pulpo, vamos a llamarle así. Doctor, desde las 2 de la tarde hasta ahora, muchas personas que quizás ven nuestros medios de comunicación van a decir que es mucho para presentar generales. No, lo que ocurre es que nosotros duramos en antesala una hora, porque estaba la señora Guava, previo a nosotros. Entonces entramos, la gente de ley, su familia, sus hermanos, sus padres, todo donde residen, trabajo, historia. Es largo el tema, porque involucra obviamente su hoja de vida. ¿El martes a qué hora? A las 10 de la mañana. ¿Cuánto tiempo? ¿30 de la mañana? ¿Por qué tiempo duro? Sí, claro, con más razón. Doctor, ¿con más razón? Con más razón. ¿Y tienen la documentación requerida que ustedes necesitan para desbustrar que no es como usted ha dicho de la otra parte? Bueno, hay que buscar más correos, pero más las declaraciones juradas, correos, documentos y también, por qué no, hasta testimonios. El trato fue muy afable, muy cordial, como era de esperarse. ¿Cuánto tiempo duró el interrogatorio? Realmente, si me da la hora, si me da la hora, ¿qué hora es? Son las 6. El interrogatorio aproximadamente duró, la densidad, la sustancia del interrogatorio, vamos a llamarle el social, vinculado a la familiaridad, duró cerca de una hora y pico. Entonces, hubo un receso donde la procuradora separado salía a hacer ya otras diligencias pertinentes, ajenas al tema, naturalmente, pero propia de su trabajo. Doctor, en torno a la adquisición de los kits, del INAE, se había dicho como que la institución, la incumbente en ese momento, había dispuesto a paralizar el proceso y que de contras y contrataciones se le dé ocurso. ¿Qué es de cierto en eso? No, 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 al contrario. No, lo que tenemos es un correo, es un correo, un oficio que se envía parando eso porque habían falencias. Y luego un correo que es el que envía berlinesa, franco, vamos a llamarle con quejas, de que como consecuencia de ese correo, ese SOS, separaron las adjudicaciones. Entonces, ese es el tema. Doctor, ¿cuáles fueron los magistrados que estuvieron en el social de sesión? ¿En el entrevista de hoy? Jenny Berenice Reynoso, Camacho y dos jóvenes cuyos nombres les conozco. ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué pata! ¡Espérate! Amigos, ahí escucharon el abogado de... ...Yocasta Guzmán, saliendo de la Procuraduría. ¡事 a todos los Librosis! ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.